Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Agroinformación, 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 agroinformación. Muy buenos días y bienvenidos a AgroRadio, la emisora que te informa de la actualidad agrícola. Comenzamos ya agroinformación en el 103.0 de tu dial. Hoy es martes 29 de marzo de 2022. José Antonio Escobosa, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel Santiago, y bienvenido. Muchas gracias. Tal día como hoy, vamos a recordar varias efemérides. El 29 de marzo de 1936, en Alemania, Adolf Hitler recibió el 99% de los votos en un referéndum para ratificar la ocupación ilegal de la zona del Río del Rin, recibiendo 44 millones de votos sobre 45 millones de votantes registrados. Tal día como hoy, pero el 29 de marzo del 39, Murcia es tomada por el bando franquista sublevado en la Guerra Civil Española. También un 29 de marzo de 1956, Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor de un disparo en la frente con un revólver de calibre 22. El 29 de marzo del 73, en Vietnam, tras la derrota estadounidense en la guerra de dicho país, el último soldado estadounidense abandonaba el país. También el 29 de marzo de 1989, en París, se inauguró la pirámide del Louvre como nueva entrada al museo. Y ahora vamos a hacer una pequeña parada a la EMED. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Pues hoy tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos que podrían ir acompañados de ese temido barro. Y ocasionalmente en alguna tormenta, será más probable, pero intensa por la tarde, y en la sierra. La calima a primeras horas puede estar con nosotros. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios. Las máximas van a ir en descenso en la comarca del Poniente. Los vientos serán de componente este con intervalos fuertes y rachas, ocasionalmente muy fuertes, en el litoral durante la madrugada, girando en general a componente oeste por la mañana. La temperatura máxima del país la tendremos hoy en Tenerife, donde van a llegar a 23 grados. En la península Córdoba y Murcia rozarán los 21, la mínima se sitúa en Ávila, donde no van a pasar de 10 grados, y en Almería disfrutaremos de unos primaverales 20 grados. Esta fue la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora vamos con los titulares que nos deja este martes. El año 2021 ha sido el que España exportó la mayor cantidad de lechuga en la historia. En cuanto al valor de la exportación de lechuga ha aportado para mejorar la balanza comercial española, en el del 2021 fue de 889 millones de euros, un 39% más que 10 años antes. Desde septiembre solo se podrán vender hortalizas de categoría extra y de primera en momentos de crisis. Son las consecuencias de la entrada en vigor de la extensión de la norma de calidad en tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino, sandía y melón cultivados bajo invernadero para el consumo en fresco, haciendo la extensiva a todos los operadores andaluces pertenecientes o no a la interprofesional hortifruta. Más de 200 profesionales agrícolas expondrán en Cartagena los avances en el ámbito agronómico. La ingeniería de última generación muestra aplicaciones técnicas y buenas prácticas para conseguir el máximo rendimiento de la producción agrícola desde una perspectiva de sostenibilidad y respeto total del medio ambiente. El Gobierno aprueba ayudas para el campo por las consecuencias de la guerra de Ucrania. La movilización de estas ayudas se produce ante los problemas que está afectando a los profesionales del campo por la guerra de Ucrania, la huelga de transportes y por el aumento generalizado de los costes de producción derivado de un alza de las materias y las consecuencias de esta guerra ucraniana. Un agricultor ha muerto este domingo al caer por un terraplén con el tractor que conducía. A su llegada al lugar del siniestro, los servicios sanitarios sólo han podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años. Se investigan las causas que han rodeado dicho accidente. La Guardia Civil detiene a un agricultor por injertar 3.600 mandarinos de forma ilícita. Según fuentes de la Guardia Civil, la empresa perjudicada afirmaba ser poseedora de un royalty protegido ante un notario de una concreta variedad de mandarinas. El autor había injertado 8,5 hectáreas de mandarinos ocasionando un perjuicio a la empresa denunciante de más de 300.000 euros. O los costes se reducen al menos un 70% en el sector agrario o la producción no será viable. Para explicar esto, han elaborado una tabla en la que se puede observar el incremento de costes de producción que está soportando los productores agrarios con respecto al pasado año. Por ejemplo, el gasóleo ha subido un 200%, el gasóleo agrícola un 215%, la orea nitrogenados 306%, el glifosfato 321% y el cereal un 200%. Almería acoge el primer taller de proyectos europeos Virgitation sobre enfermedades virales de tomate y curcubitáceas. El proyecto Virgitation, enmarcado dentro de la temática de seguridad alimentaria sostenible, riesgos nuevos y emergentes para la sanidad vegetal, es uno de los tres únicos aprobados por la Unión Europea en la última convocatoria del programa de investigación e innovación Horizonte 2020. Un invernadero con matas de tomate muestra en Madrid el sabor de Almería. La Diputación desembarca en Madrid fusión con los principales chefs de la provincia y con la verdura como principal atractivo de un llamativo stand. Hortifruta renueva su directiva y espera la aprobación de extensión de norma en el BOJA. La interprofesional andaluza ha celebrado en elegido su 15 Asamblea General con la presencia de la consejera de Agricultura Carmen Crespo. Un nuevo embortorio 100% compostable para pepino. Ecological Packaging SL, empresa jidencia y pionera del sector, de distribuir en España este producto. Agricultores protagonizan una marcha lenta de tractores por las calles de Jumilla, Murcia. De esta manera las organizaciones agrarias Asaja y COAG se suman al paro del transporte que alcanza su jornada número 16. Un puzle de hexágonos para ahorrar agua y reciclar plástico. Cumple tres años el proyecto piloto de la región de Murcia que aprovecha material de desecho del sector agrario para impedir las pérdidas por evaporación, mantener limpias las balsas y gastar menos energía en el riego. El barro impide la recolección de más de 6.000 hectáreas de cultivos hortícolas en la región de Murcia. La plantación de brócoli, melón y sandía se pudren en Lorca y el lodo lo imposibilita acceder a sembrados afectados por un hongo en el campo de Cartagena. Murcia, cuarta región productora española de patata. Supone el 7,7% del total trasla pluviproncial Castilla y León con 3,7%, Galicia con 17,8% y Andalucía con 14,7% de total del volumen. Ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. Esto ha sido Agroinformación, el 103.0 de tu dial con André Musnoy al sonido y al micrófono José Antonio Escobosa y este que te habla Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Mientras tanto, os dejamos con la selección musical de AgroRadio. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.